Entre el 22 y el 29 de septiembre, Sonson conmemoró la Semana Andina para la Prevención de Embarazo en Adolescentes. La celebración de esta semana tiene como objetivo mostrar las estrategias que desarrollan diversas instituciones para la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes del país. Logramos una articulación para trabajar en las instituciones educativas con los jóvenes, sobre todo el tema de proyecto de vida, de responsabilidad, porque sabemos que si un adolescente, un joven, tiene claro su proyecto de vida, pues no va a pensar en embarazarse a temprana edad. Sabemos que el embarazo a temprana edad conlleva a aumentar la pobreza en los municipios, en el país, porque ya la niña al quedar embarazada se dedica a cuidar a su niño y por lo general abandona la escuela o abandona la universidad porque ya pues tiene que dedicarse como mamá, como físicamente no están preparadas para afrontar un embarazo que siempre es de alto riesgo, que terminan casi siempre, la mayoría de los casos en una cesárea, entonces aumenta también un riesgo en cuanto a la vida y también la vida del bebé, porque no es lo mismo una persona que ya tiene una edad adulta a una persona que todavía no se ha desarrollado bien y afrontar una maternidad. La Semana Andina busca movilizar voluntades y acciones sociales y políticas que sirven para que la situación del embarazo en adolescencia cambie su tendencia, mitigue sus efectos y posibilite el logro de metas en la población adolescente. Una articulación desde la iglesia, la institucionalidad del municipio, porque esto es responsabilidad de todos, principalmente de la familia, la familia es el eje fundamental, muchas veces las niñas resultan embarazadas y los jóvenes resultan embarazando a una niña porque el embarazo es de los dos, no solamente de la mujer y es porque en la casa no se le ha brindado también el debido apoyo, el debido acompañamiento, de saber acompañarlas en todo su proceso de adolescencia, de enseñarles la responsabilidad, pues también de esperar un poquito de más tiempo para el inicio de las relaciones sexuales o de afrontarlas con responsabilidad. Durante los encuentros también se abordaron temas relacionados con la prevención de violencias y abusos sexuales en menores de 14 años. Se tipifica como un abuso sexual, así haya sido consentido por la joven, porque si el compañero es mayor de edad, se supone que él tiene la capacidad mental más avanzada que la niña de 14 años, entonces así haya sido con consentimiento de ella, cuando el caso a nosotros nos llega a la institución de salud, lo debemos reportar como un presunto abuso sexual y se inicia un proceso de investigación. En el municipio de Sonzón se viene presentando alrededor de 30 embarazos en adolescentes anualmente.